Este de la tarde lo tenemos al compañero Martín Vidán con su sección de lanzamientos y un invitado de lujo. ¿Cómo estás compañero? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, sí, efectivamente con un invitado de lujo, Gastón Paganini, bajista, docente de la facultad también, viene de ahí. Integrante de Nave, que es esto que estábamos escuchando, este tema es Escamas, es el segundo track de este nuevo disco que se editó ayer, tiene menos de 24 horas, ayer 6 de noviembre, día de cumpleaños de Cassandra, además. Le mandamos un beso grande a Cassandra, ¿cuántos años cumplió Cassandra? Cumplió 10. Cumplió 10 Cassandra, besos grandes. Así que bueno, lo hemos invitado a Gastón para que nos comente un poco cómo viene esto de La misma confusión, que así se llama, este nuevo disco que tiene 6 temas y que, bueno, se ha estado laburando durante este tiempo. La pandemia los había puesto medio en pausa, ¿no? Esto es laburo pospandémico. Sí, en realidad se empezó a trabajar durante la pandemia, creo que empezamos en 2021, o sea, ya casi a finales. Sí, durante la pandemia sacamos Dre, digamos, fue como el último, digamos, single y a partir de eso, bueno, me dio como que, no recuerdo quién fue el que dijo de la banda, cortémosla con los singles, hagamos un disco, así que nos tomamos un tiempo un poco más considerable y decidimos sacar 6 temas al menos, tampoco es wow, pero para nosotros es un montón. Sí, pero tiene una duración que anda por los 20 minutos casi. Un poquito más, sí, 25 minutos. 25 minutos, muchísima duración, me encanta. Sí, sí, sí. Además de este pasaje de los simples al disco, y pregunto, tal vez tenga algo que ver con eso, hay un cambio, no sé si tanto en el sonido, uno escucha y se da cuenta que es nave, pero sí por ahí en la estructura de los tracks, ¿no? Esto, hay algo más de canción, ¿no? Es un poco diferente en ese sentido. Bueno, sí, de hecho, de movida, que sean todos temas cantados, ya pone como el foco en otro lado. Sí, había una idea de hacer algo un poco más cancionero, si se quiere, más ligado a la canción. Después hay temas que, bueno, como este tema que está sonando, rota o el último, que se llama Bronson, que un poco le escapan a la estructura típica de estrofa estribo, pero no dejan de ser canciones, al menos las pensamos como tales. Pero sí, totalmente, hay un paso muy importante para nosotros en decir, bueno, listo, que todos los temas eran cantados, cuando antes de repente habían temas que eran instrumentales. Sí, sí, sí. Sí, y además en general eran mayoría instrumentales, ¿no? Claro. En el disco, en el primer disco. Claro, el disco que saco yo en 2016, la mayoría de los temas eran instrumentales. Entró con cautela Tommy, entró cautelosamente. Tommy Selva. Sí, pero bueno, pero re bien, Tommy entró justo en un momento. Lo que pasa es que la banda siempre, digamos, para tocar en vivo se valió como de invitados, ¿viste? Estuvo en Milín Clan en un momento también, como cantando bastante fijo. En un momento hicimos esto de que cada tema fuese cantado por la persona que lo grabó, que eran diferentes cantantes. Algo muy poco estratégico, muy poco... Para la organización. Sí, para la organización, para la logística. Un bardo, entonces dijimos no, no. Para tocarlo en vivo después. Esto no sirve, claro. Cada fecha era We Are The World, We Are The Children. Sí, no, pero aparte era, no sabés lo que era, en un momento era... La idea está buenísima igual, hay que decir. ¿Quién lo viene a cantar? Y viene a cantar, no sé, Emilia. Bueno, hay que transportar el tema. Claro. Entonces todo el tema, o sea, todo el tiempo a nivel ensayo, para nosotros mismos era como un desgaste también, ¿viste? Estar todo el tiempo transportando nuestros temas. Un capotraste a la compu de Santi Coria. Sí, Santi era como el que lo podía resolver más fácil, digamos. Pero bueno, un poco Tommy entró como un poco ya como esta cuestión de decir listo, salimos estables de esta manera. Porque, bueno, eso también es algo interesante, para que a mí siempre me gusta destacarlo de nave. Arrancó como proyecto solista de Gastón, cuando se armó para grabar el disco, y además después para tocarlo, se terminó convirtiendo en una banda, de repente. Y lo destaco porque me parece que está bueno ese pasaje del solista a la banda, de lo individual a lo colectivo. Y sé que además eso se ha reflejado en el laburo de la banda, en la composición, en los arreglos, ¿no? Ahí hay un pasaje también en ese sentido. Claro, lo que pasa es que en realidad, cuando yo decido hacer ese disco, allá por aquel año 2016, hace un montón ya, no estaba la idea de... Yo no tenía pensado ni salir a tocarlo, ni decir, bueno, listo, a partir de ahora, para nada. Es como que eso se fue dando, así. Como que empezó a haber buena camaradería entre los que lo grabamos y los que lo íbamos a tocar en vivo. Y después hubo un cierto feedback que nos gustó mucho, nos sentimos muy cómodos y decidimos salir a tocarlo. Y a partir de eso yo propongo, che, salgamos como banda. A mí no me interesa salir como solista. Aparte no. No estaba en mis planes, directamente. Entonces, se empezó a hacer justamente... Empezamos a sacar singles, que fueron Beat, Test y Drey, así de manera, como banda propiamente dicha. Y después ya en este disco, salimos con una idea de trabajo mucho más colectivo, como decís vos. Es un disco, de hecho, que se compuso de cero. No había nada, no había demos, nadie dijo tengo un tema. Nada, mirá. Fue como sentarnos y decir, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, yo tengo esto. A ver, tengo ganas de hacer algo así. Ni siquiera es que tengo ganas de hacer algo como por este lado. O sea, re colectiva la composición. Sumamente colectiva. ¿Y en sala, digamos, es echarle ese diálogo con los instrumentos encima o más como una preparación previa? No, 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 no. Siempre con los instrumentos encima. O sea, digamos, la misma confusión es un disco que, que de alguna manera está formado por cinco tipos que religiosamente todos los martes se juntan. De hecho, después de acá nos vamos al ensayo. A las ocho de la noche en Delmira Studio, que es un lugar que armó Tomás, que es bellísimo. Entonces ahí está todo conectado, tenemos todos los equipos y la idea era justamente juntarnos y decir, bueno, ok, de acá hoy tiene que quedar algo. Esa era la premisa de todos los martes. Hay un backup de ese proceso, grabación. Sí, 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 por suerte sí. Por suerte sí. Hay un proceso, hay todo una... Buenas, buenas. Vamos a saludar. Perdón. Querido Pato Taján, que ha llegado. ¿Cómo estamos? El mejor peinado del Rock Platense. Perfecto, y los mejores pedales también. Ahí estamos, mirá Pato. Bueno, gracias. Muy pedalero, es verdad. Sí, pedalero. Muy pedalero. Me parece que los vendiste todos y te pasaste a... Me pasé al digital, sí. ¿A Head Rush te pasaste? A Line 6. Ah, ok. Una buena pedalera. Ahí están nerds guitarristas hablando de cosas que nadie entiende. Podemos estar un rato, sí. Bueno, perdón. Me engancho, me engancho donde estaba. Estábamos hablando de cómo fue un trabajo colectivo, de los martes, que nos juntamos todos los martes, necesariamente. Ok. El disco surgió de ahí, digamos, de esas puntadas. Preguntaba yo si hay registro de ese proceso, si las cosas se fueron grabando, si las maquetas fueron saliendo. ¿Puedo decir algo para que nos escuchan por radio? Acabo de ingresar al Estudio Pato Taján. Bien, alias Matías Patiño. Bueno, porque fue... Que se tiene que correr un poquito más. Claro, para entrar bien en el... ¿Para acá? Porque estamos yendo por estímulo y por radio también. Ahí va, ahí va. Entonces, por ahí, el que está escuchando por radio no entiende. Escuchó ruido de sillas y cosas. Y bueno, está pasando eso en el estudio. Estamos con la gente de Nave charlando de su nuevo disco, La misma confusión. Precisamente, bueno. Sí, hay registro. Por suerte fuimos registrando todo, fuimos filmando un montón de cosas. Hay una cámara tipo 90 que tiene Tommy ahí en el estudio, que también fuimos registrando un montón de cosas. Hay que ver qué hacemos después con todo eso, porque es un laburo después de ponerse a editar. Sí, claro. Es como que algo va a salir. Ya no queremos saber nada con algunas cosas, pero no, no, pero está buenísimo. Tenerlo registrado no está bárbaro. Sí, además pensaba en esto que vos decías, ¿no? Bueno, hoy nos juntamos a ensayar, de esto tiene que salir algo, ¿no? Y a veces esa cuestión de dejar el registro, después ayuda a retomar, ayuda a corregir, ayuda a hacer un poco de laburo de producción. Sí, intentamos siempre como, en cada juntada que tenemos, cuando estábamos haciendo el disco, la idea era que siempre quede algo registrado. O sea, por ahí, rara vez igual no hemos descartado tantas cosas. No. Hubo esa suerte también, como que no hubo mucho descarte, ¿viste? Esa premisa del Tonga estuvo buena, como hoy algo nos llevamos, que quede fijo, digamos, que sea algo que después lo seguimos cambiando. Buenos recicladores. Yo no estoy acostumbrado a laburar así, porque soy un hinchabuevo, que exigente, así como que, si yo tengo el proyecto de Ableton, del tema, no termino más. Claro. Y ahí era llegar, y por ahí grabar algo, que yo no había preparado en mi casa. Hay un montón de cosas que hemos grabado, que las armamos ahí entre todos. Podría inventar. Yo, a mí se me ocurre algo por acá, bueno, y los pibes tiraban también algunas puntas, y se armaba ahí, y después, listo, era eso. Era eso. O sea que también fue bastante espontáneo. Claro. Estuvo bueno. Sí, que vos en ese sentido sos, como bien decías, del detalle casi segundo por segundo de la canción. Sí, acá hay mucho detalle, pero construido entre todos ahí en la sala también. Estuvo bueno. Bien. Bien pragmático. Gastón es muy pragmático, y eso funciona. Y esa grabación que quedaba en vivo, ¿es lo que quedó después en el disco, o para la grabación trabajaron con pista, mezcla, hicieron...? No, no, no. En realidad, nosotros cuando nos juntábamos, no es que nos juntábamos, tocábamos y grabábamos así, digamos, de aire algo, sino que ya directamente nos metíamos mano en buscar algo que pudiese quedar. No es que decíamos, bueno, esto lo hacemos provisoriamente y después lo grabamos bien. No como maqueta. No, no, no. Quedó una guitarra que yo grabé, así que agarré una acústica y para boludear, para probar, y quedó eso. Sí, sí. Se jugó mucho, o sea, se jugó mucho con esa cosa de la espontaneidad, de decir, bueno, listo, se graba ahora, bueno, listo, quedó esto. Listo. Y si gustó, y si sirve, no, no es que, bueno, después vamos a grabar con un equipo mejor que tengo, no, 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 está desesto. Eso también es un cambio con respecto al trabajo anterior de Nave, ¿no? Porque había un poco más de regrabaciones o no. Puede ser, sí, en realidad, lo que pasa que los otros, por ahí los otros temas, los signos anteriores de Nave, fueron más de laboratorio, eso pasaba. Se hicieron más tipo de laboratorio, ¿viste? Donde por ahí no hay un trabajo tan colectivo, la banda ya llegaba al tema con una cosa mucho más armada, quizás. Acá es como que directamente era juntarnos, mirarnos las caras, destapar un vino y decir, ¿qué hacemos? Pero eso también creo que es un poco lo que los lleva a que sea más cancionera esta situación, ¿no? Como que la colectividad y, no sé, los pone a todos en un punto en común de ir a ese terreno conocido que es la canción. Puede ser, puede ser. Claro, sí, no deja de ser un lugar como súper exploratorio igual la canción, ¿no? Para laburar y... Ahí tiene mucha tela para cortar. Totalmente. Aparte todos, perdóname, todos somos amantes del género. Por más que cada uno después que yo venga y toque a otras cosas o lo que sea, siempre es un género al cual escuchamos mucho. Eso también es otra cosa. Siempre en los ensayos, en las puntadas, siempre mucha refe. Claro. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar porque hay algunos temas que yo los escuchaba y digo, esto suena a nave, pero suena a nave con influencias de... Sí, por ahí poníamos un disco y sacábamos una secuencia armónica de un tema y... Lindo. Cero perjuicio, digamos. Tan para eso, ¿no? Sí, se armaba como una ensalada en la que cada uno ponía una verdura, digamos. No era que alguien traía la ensalada y se condimentaba ahí. merengenas y leche. Pero nadie mandaba fruta. Pero nadie mandaba fruta. Una ensalada. Apareció hace el Seinfeld ahí. Pero después era muy divertido porque por ahí el Santi y el tecladista traía algo que por ahí era como muy electrónico y nosotros queríamos llevarlo un poquito para otro lado y yo grababa un riff y terminaba haciendo algo más indie y fue muy colaborativo. ¿Qué es lo que había en esas refes que dicen? En ese compartirse música y decir... ¿Qué músicos? Claro, ¿qué disco? ¿Qué banda? ¿Qué banda? ¿Qué banda apareció? Muchos noventas. Muchos noventas. Beck de los noventas. Broken Bells. Broken Bells. Bueno, ahí veía que en la gatilla que se difundió también estaba Blur y la foto a mí me llevaba también... ¿No? Digo, vos tenés el estilo también Graham Cox en la foto. Digo, hay como... Qué lindo. Hay como hasta la... Blur. Blur. Hay como... Claro, hay como algo hasta en la estética de la foto hay una referencia de los años noventas. Mirá que bien que agarraste, ¿sí? Creo que también es como que hay bandas que son un poco... O artistas que son casi inevitables también. Para nosotros que tenemos cierta edad también es como que... Qué sé yo, ¿viste? El otro día también no sé quién me comentó me decía che, me suena medio Cerati ¿viste? Algunas cosas. Y decís joya. Y obvio. Es un elogio pero es inevitable. No es que en ningún momento del proceso nadie agarró un tema de Cerati y dijo hagamos esto. No. Pero... Pero todos lo tienen un poquito en el oído. Es como la luna es un satélite natural digamos. Pero también y esto es charla ñoña de músicos pero si tirás un mixolidio en un momento ya dices ah, es un Cerati pero después el coso es... Perdón. No, no, no. No, no. Está bien. Lo sé. ¿Qué es? El sacar un acorde vos tenés una... una tradicional secuencia armónica ¿no? De acordes conocidos y uno de esos uno de esos acordes lo cambiás por otro que le corresponde a otro universo armónico y eso arma una sensación musical... Está muy bien. Sí, ¿no? Está muy bien. Arma una sensación musical que remite mucho a elementos que usa Cerati por ejemplo. Sí, Cerati hacía mucho eso. Ahí está. ¿Qué? Nos pusimos re académicos por favor. Yo vengo de la facultad y no quería tener nada que ver con el tiempo Pero eso también me sorprende de haberlos visto en vivo y de haberlos escuchado digamos que son músicos que estudiaron que tienen mucho dedo ¿no? Que los... A mí no me falta ninguno No, pueden haber los 20 todos los músicos pero tienen mucho dedo tienen desarrollo de dedo y sin embargo como la búsqueda y el desarrollo está en el sonido perfecto digamos en aquello que quieren digamos y no tanto en la empresa Para mí fue un laburo como la academia tiene sus cosas que están buenas pero sus cosas que no están buenas Y yo para mí siempre fue como volver a ser inocente ¿viste? con eso Y yo siento que ya estamos en esa por suerte ya bueno en los 46 pudimos retornar un poco a la inocencia de jugar sin estar tanto pensando Y que bueno que hay herramientas que tenemos que las volcamos por ahí sin pensar Es cierto eso es como una como tratar de linkear todo el tiempo con un costado que no tenga que ver con algo que suene ni pretencioso ni muy complejo ni enroscado ni o sea tratar de corrernos por completo de ese lugar pero eso lo tenemos creo que hace rato ¿viste? Tratamos el desafío incluso para nosotros fue más que nada hacer temas con cuatro acordes al principio para decir bueno listo que sean cuatro acordes y nada más ¿viste? Es complicadísimo ¿Lo ves? Es complicadísimo Yo quiero meter tipo un acorde por semicorchea Claro para el que viene de tocar la guitarra a su casa no entra porque la guitarra no lo puede sostener Total Lo sostiene la banda eso así que sí está bueno Bueno ¿Cómo ha sido el laburo de grabación? Más o menos ya algo de eso contaron hubo laburo de mezcla quien lo hizo cómo trabajaron esa cuestión de la edición de sonido y también cómo elaboraron la cuestión de la imagen de lo que sería la tapa del disco que ya no es tapa de disco es portada de portada de plataforma digital Sí de lo primero se cargó Hay una imagen ahí Claro el Tonga estuvo más en eso respecto a la mezcla fue más o sea la producción mucho se juntaban Gastón y Lucho el batero además es técnico en grabación tiene su estudio Lucho Caselli un crack un jugador fundamental Gran baterista y gran técnico Sí un capo un capo y con Santi Coria también pero más que nada Gastón y Lucho que por fuera de los ensayos producían pero Lucho fue el que mezcló y después masterizó Ovie Daniel Ovie que es un tipo de capital y la imagen El arte de tapa corrió por cuenta de Martita Warhol yo le digo así tiene otro apellido pero no me acuerdo pobre pero la volvimos loca ¿Pero en Instagram cómo está? No aparece como Il Marto creando mundos la volvimos loca qué sé yo pobre o sea ella igual ya viene trabajando con nosotros hace rato pero bueno hubieron varios borradores ella hizo la portada también de Navidad que fue el adelanto del disco y a partir de eso queríamos que de alguna manera la tapa remitiese un poco a Navidad al adelanto pero no tan por ahí linealmente ¿viste? y bueno pasamos por varios borradores hasta que dimos con este que fue lo que más nos convenció pero nada un lujo laburar con ella la verdad que sobre todo una paciencia divina una dedicación ¿y el nombre del disco? ¿cómo surgió? y empieza en la pandemia ¿no? claro decíamos hoy cuando empezamos la charla que empieza digamos el disco empieza como en 2021 creo ¿no? más o menos por ahí saliendo saliendo de la pandemia mirá creo que mirá personalmente siempre que puedo anoto cosas en una libreta o tengo a mano o si no en el celular a lo sumo y leo frases y leo cosas y las anoto y eso lo leí en algún lado seguramente o me llamó la atención de algo y me gustó y a partir de eso como que nada empecé a darme cuenta que muchas de las charlas que teníamos en todos los martes y eso había mucho de ese concepto de esa idea empezamos a compartir con los pibes y después por otro lado me pasó que empecé a ver la palabra confusión en un montón de medios pero igual trascendió la pandemia parece que es medio marca de un clima de época por eso te digo que lo empecé a ver después en un montón de cosas y estamos confundidos en este momento son palabras que tienen un peso muy fuerte a mí me juega también si bien uno va superando cosas con la edad y demás pero también esa idea del adulto como ya resuelto que la bebimos no sé ustedes pero nosotros de pendejo vos para nada bueno te felicito por eso son muy pequeños por eso son más sano te metieron eso pero bueno eso para mí es algo mío más pero bueno uno también sigue confundido y hay algo de generacional también es como decías cuando éramos chicos una persona de 46 como tenés vos o un poco más como tengo yo era lo veíamos de otra manera a como nos auto percibimos actualmente sí 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 total eso está bueno como hablar de las propias confusiones de alguien que ya tiene unos cuantos años que se supone que no debería tener una propias debería tener todo seguro claro totalmente para mí se junta eso el clima de época lo pospandémico y también una cuestión etaria de la banda que tenemos uno solo que es más Tommy es contemporáneo mío estudiamos juntos en la facultad de periodismo le mando un beso si nos está escuchando le succionan la juventud los vampiros del rock él todavía no se dio cuenta pobre iluso cordero sale cansado de los ensayos viste es esta angustia que siento los lunes está lleno de energía los miércoles está que se no hay comida con ajo en nave bueno hubo yo lamentablemente no pude asistir pero hubo una preescucha el fin de semana el domingo y preescucha del disco no la banda tocando y y va a haber presentación si con banda tocando bueno cuenten un poco como viene eso bueno la preescucha la armamos así era algo que que queríamos realmente hacer veníamos hablando desde hace un tiempo la posibilidad de hacerlo hubo un cambio de planes a último momento por cuestiones así personales así de la banda y decidimos llevarlo a cabo en casa invitamos así unos amigos este que tenemos así en común con la banda alguno que haya participado también del disco y nos juntamos a escucharlo estuvo buenísimo la verdad lo pasamos muy bien y la presentación del disco va a ser en calle 1 que es un lugar aparte al que nosotros hemos ido un montón de veces a grabar cosas o ensayar tocamos en calle 1 si, si, si claro y yo por con Emil de calle 1 tenemos prana y le mandamos un beso así que nosotros nos hallamos ahí es como mi segundo bar hemos grabado cosas ahí incluso para el disco o sea hemos grabado cosas o que me preguntabas yo como que voy linkeando con lo que ya me preguntaste siempre siempre a destiempo está bien siempre confundido siempre confundido grabamos cosas de manera bastante nómade o sea como en distintos lugares porque el estudio de Lucho que se llama Plato Hondo está en obra debemos ser la única banda en el mundo que teniendo un estudio a disposición se dispone a grabar un disco cuando el estudio esté en obra justo entonces eso nos obligó a grabar la misma confusión eso eso es para eso es para googlearlo el timing eso es para googlearlo siempre siempre triunfando como dicen bueno bueno nada hemos grabado cosas en calle 1 también y vamos a presentar el disco el sábado 16 de diciembre ahí con toda la banda y con invitadas invitados y vamos a hacer si Dios quiere vamos a terminar la noche con un DJ claro fiesta muy bien hablando de eso hay invitades en el disco en casi todos los temas creo que hay un par nada más de los 6 hay por lo menos 4 o 5 con invitados quienes son como llegaron hasta ahí a mi me gusta mucho el tema Rota que hicieron con Leti Carelli claro pero hay más hay más gente si voces femeninas más que nada buscamos también como esa sonoridad y que abra también otra energía digamos otro timbre y bueno más que nada Rota es un tema más de Gastón que trajo como para que lo armemos ahí pero no fue que lo armamos entre todos como los demás así que bueno vos flayate con ella si ahí es como que por suerte tenemos la suerte de conocer un montón de músicos y músicas y artistas así en general que nos regustan lo que hacen a mi me es encantado hacer muchos más feats en realidad si fuese por mi si dependiera solamente de mi estaría buenísimo o sea que haya dos feats por tema quizás lo cual es un delirio si si muy poco viable todo eso pero después hay digamos en el caso de Emilia en clan por ejemplo que metió coros en el primer tema en fuera de juego que es muy amiga nosotros hemos compartido muchas fechas con ella yo toqué en el grupo de ella también buenísima ella si grosa divina y después hay otras personas que por ahí no teníamos tanto contacto pero que como con Letty Garetti que si bien la conozco está todo bien que se yo es como que no es una persona tan allegada como y en un momento dije este tema lo tiene que cantar Letty y hola agarra el celular que se como te va no hay una situación de viste y te prendes mirá el tema va por acá que se yo y bueno por suerte para adelante ¿no? otro tema el segundo track se llama Escamas que lo estamos escuchando ahora es una chica de Capital que se llama Coco y es amiga de Santi Santi Coria y él venía trabajando con ella en algunas producciones y nos dijo che este tema me parece que va para que lo cante Coco que la rompe Coco y la rompió o sea vino la flaca grabó que se yo tiró un par de tomas y estuvo todo de 10 eso también viste como que no hubo que rehacer nada la persona que pensamos que Letty Garetti este tema me lo imaginaba podía no haber funcionado si si claro pero funcionó o Coco bueno te parece Coco si bueno y funcionó es como que tuvimos no sé si es suerte o sabíamos bastante bien la dirección que estábamos tomando entonces era difícil para ese momento el tema ya estaba establecido armado digamos cuando llega el invitado o la invitada no porque ya éramos ya éramos 5 tomando decisiones sobre una misma cosa como para meter a una persona en esa confusión de decirle che mira a ver que te parece a vos no no ya había como una ya fuimos a cada invitado o invitada digamos se le dio algo como bastante concreto para que aparte se sienta lo suficientemente cómoda como para también ella desde esa seguridad poder proponer si no es como que estás viste pisando sobre un terreno muy pantanoso que no sabés para eso nos encargamos nosotros al principio bueno muy bien y está Agustina Cicchetti también en el último tema en el último tema en Bronson que es un tema que surgió del lucho instrumental y que bueno le armamos ahí bueno ella tiró una onda que estuvo buena como que cambió el tema lo que propuso o sea algo nuevo y después armamos juntos una parte en la que canta Tommy que esa la compusimos ahí entre todos en el momento en el momento estamos hablando de Nave con Gastón Paganini con Matías Patiño del nuevo disco de Nave pero me voy a desviar un poquito porque dijiste algo de Prana y yo necesito saber a ver en qué anda Prana y estamos bueno como cambiamos de set el Dary el bajista se fue entonces estamos con un set distinto más tipo lip set si querés yo con guitarras y sintetizadores tenemos a Marian Beterbide cantando más cosas leads yo por ahí hay temas que le paso a ella para que los cante y yo no los canto incluso algún tema anterior que ya sacamos y que se lo di a ella para que lo cante y está buenísimo y el EMI que está con un tinchofón no sé si lo conocen pero es como un instrumento de Martín Casado que es como una placa pero que a su vez es un controlador MIDI y ahí toca bajos y varias cosas y batería electrónica o sea que estamos bastante más electrónicos pero todo eso fue y es un laburo de nada completamente nuevo una forma de producir y de armar un vivo así que seguimos aprendiendo a hacerlo pero ya tenemos dos simples por sacar a principio de año ya terminados y ya se viene inminentemente el show y los temas bien muy bien no llegamos a este año bueno ahí el pequeño desvío para hablar un poquito gracias un poquito de Prana banda de la que soy fana desde sus desde los comienzos de sus primeras épocas pueden venir pueden venir desde cuando todavía no se llamaban Prana voy a decir si pero en la primera fecha no teníamos nombre en la estación provincial bueno muchísimas gracias Che por haber venido gracias a ustedes yo no sé yo tengo ahí algunas ideas como para tema para cierre pero no sé ustedes que no fuera de juego fuera de juego bueno vamos con fuera de juego entonces que es el primer el primer tema de este disco la misma confusión que acaba de salir de nave Gastón Paganini Matías Patiño muchísimas gracias gracias chicos gracias por favor estamos muy felices gracias bueno cuando quieran ya saben gracias yo me saco esto que tengo que seguir laburando gracias